El estilo taiwanés Un poco más, un poco más, ahora va, eh Está cargando el flash, eh, un momento A ver... Ese pulso, tú... No sé, no, no me hace Aguanta, eh, aguanta A ver... Uno... Dos... Estoy grabando vídeo ¡Egh! No lo haol Un poco más Oh, hasta aquí No, sin embargo No, sin embargo Quistar el hanachum Para el giro Aguanta i del sol Seguro Un poco más